El mortífero ataque de la guerrilla colombiana del ELN el lunes, que se cobró la vida de 11 soldados y un policía, también dejó seis desaparecidos. El gobierno anunció este martes que dos uniformados permanecen en manos del grupo armado. Dos soldados de la patria están secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. Por lo tanto, es responsabilidad del ELN la vida y la integridad de esos soldados y su regreso al seno de nuestras fuerzas y de sus familias. El mismo día del ataque en una zona rural del centro del país, el presidente colombiano ordenó que se intensifique la ofensiva militar contra esa guerrilla. El gobierno avanza desde enero de 2014 en diálogos preliminares con el ELN para iniciar un proceso de paz formal, paralelo al que ya sostiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero las partes no han podido acordar el inicio de los diálogos.